Vamos a ARK, todos vámonos para ARK, vamos a ARK. ¡Banda, vamos a entrar al de Chavío ARK! ¿Está bien? No, mames, te cagaste, Gantz, te cagaste. Ay, perdón, 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 perdón. No, mames, que falta de respeto con tu mierda. ¿Tienen puertas en los cuartos? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, en todo, privacidad, privacidad. Sí, yo necesito mi puerta debajo de las escaleras. Está bien. Privacidad, privacidad. ¿Cómo que te masturbas, Juan? Sí. ¿Qué es eso? ¡Abre la puerta! ¿En serio? ¿Qué es ese cuarto, Roy? ¡No! ¡Me tumbaron la puerta, idiota! ¡No, no! ¡Se tumbaron todas las puertas! Tranquilos, tranquilos. ¡No! 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 ¡La tengo bien parada! ¡Ah! Cuando me abren la puerta, me da la verdad. Dinosaurios de Disney es mucho mejor. Además, había un changuito. ¡No! ¡Te mamaste, Juan! ¿Se acuerdan? Que quería... ¡Ah! En cámara lenta. ¡No! ¡Me va a atrapar! ¡No! ¡Me quiere matar! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Agrava! ¡No! ¡A! Ah, no mames. ¿Lo cagué yo? Ah, no mames, cagaste eso. No mames, cago oro. No te preocupes, cuídate mucho. Buenas noches, mi amor. Oye, pero tienes que regresarte, porque si no, tu cuerpo va a estar aquí tirado. No, me quedo aquí, aquí no va a pasar nada. No te preocupes, te llevaré hasta donde pueda. Se durmió, se durmió el Focus. No, se mimió. Cudo perdido, chavichu. ¡Gracias! Ya se fue, el Alpha ya se fue, está lejos. ¿Se murió Focus? No, güey, también se murió el Focus. Se quedó ahí afuera, ¿no? No mames, que lo dejaste morir, Gamster. ¡No! Gamster, te lo culeaste súper fuerte, cabrón, no mames. ¿Qué le hiciste, güey? ¡Güey! ¿Cómo? ¡Güey! ¡Estaba aquí el Focus, güey! ¡Sí, lo sé, lo sé! ¡Yo sé que estaba aquí! ¿Cómo lo dejaste morir, bastardo? Durmió chueco. No... Durmió chueco y se le culpó. ¡Alto, Tartal! Tú no tienes enemigos. ¿Perdón? Nadie los tiene. ¡Ese no es nuestro! ¡Ese no es nuestro! Me voy a llevar a Valentín Vamos, salí, sal de A chingar, porque estoy desnudo ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Ya viste a Valentín? Otro mes más con usted, gato No creo que le pase mucho ¡Un lobo domesticado! ¡A la bestia! ¡No hay poder! ¡Al monote! ¿De quién es? ¡A huevo! Yo cojo monos, de hecho ¡Espera! ¿Qué mierda? ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡No me maten! ¡Nos van a computarizar! ¡Perfecto! ¡A la bestia! ¡A calentar! ¡A calentar! ¡Salto! ¡Pecho poleno! ¡Salto! ¡Pecho tierra! ¡Salto! ¡Se puede dormir! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, vamos! ¡Date los pinchuchis! ¡Date los pinchuchis! ¡Ahí va, ahí va! ¡Aquí no es asqueroso! ¡El balón! ¡Ja, ja, ja! ¡Está pegándose todo! ¡A la pedo de menos! ¡Dale, dale, dale! ¡A que entra! ¡Ruestro demasiado rápido, güey! ¡Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos! ¡Que le sacan al Pidoping! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Oh, la madre, la madre! ¡Va, buena, buena! ¡Va, fuera, va, fuera! ¡Sáquela, güey! ¡La saqué, la saqué, la saqué! ¡Ah! ¡Dale, güey! ¡La tengo, la tengo! ¡La tengo, la tengo! ¡La tengo, la tengo! ¡Ah, la tengo! ¡No, ja, 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 ja! ¡Vamos, Red! ¡No quiero, güey! ¡No quiero, güey! ¡No hay referido, no hay arbitro! ¡Dale, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No le llevo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Ey! ¡No quiero! ¡Arbitro! ¡Arbitro! ¡Falta! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero que no os peguéis, Vegetta! ¡Que más mola! ¡Si es que esto va alagao! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bienvenidos a Latinoamérica! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Solo, Kalusha! ¡Solo! 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 ¡Tirooo! ¡Que pendejo! ¡Dale! ¡No! ¡Ah! ¡Estuve muy cerca! ¡No puedo correr! ¡Eh! ¡Tío! ¡Fallo de juego! ¡Fallo de juego! ¡Fallo de juego! ¡No me puedo mover! ¡No me puedo mover! ¡Un bajón de azúcar! ¡A ver! ¡Te pasan los mejores! ¡Ja, ja, ja! ¡Para ver! ¡Esto ya es! ¡Esto es el viento, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Te estoy ayudando! ¡Te estoy ayudando! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, vale, vale! ¡Se animo! ¡Se animo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué es eso de portero! ¡Eso es campear de toda la vida! Es que literalmente parece México contra Alemania este feo wey Esos jugadores no amane Parada y sin portero eh Que nosotros no somos unos caones ¡Gol! ¡A huevo! Madre mía La selección nacional wey ¡Oh! ¡Está cerca! ¡Está cerca! ¡Otro gol! ¡Buena ref! ¡Buena! ¡Buena! ¡A autogol! Madre mía ¡Fuera! ¡Dimisión! 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 ¡Se une el desgraciado! Si lo estás haciendo con un pico Será muy difícil porque estás agarrando más paja No, con hacha, con hacha O si que me crees soy la eminencia del Ark Tranquilo, mirame La eminencia del Ark A veces ¡A la vez te viene un T-Rex! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No sos mamón? ¡Hijo de puta! ¡Yo pensé que era un T-Rex! ¡Oh! ¡Si estoy vivo! ¡No tengo piernas! ¿Qué? ¡Porro de puta pedera! ¡No! ¡Achoche! ¿Cómo estás? ¡Ey! ¡No! ¡Ey! ¿Qué? ¡Me mandaste a la cárcel, perro! ¡Llévate a Roger! ¡Llévate a Roger! ¡Aldo! 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 ¡Alcánzame, pinche enano! ¡Aldo! ¡No tienes que piernas! ¡Tiquet! ¡La cárcel está enfrente! ¡Enfrente del estadio! ¡No! ¡El chipote chillón! ¡No, Aldo! ¡No mames! ¡El chipote chillón! ¡No, loco! ¡No, por favor! ¡Por favor, chavo! ¡No, chavo! ¡No, chavo! ¡Por favor! ¡Me voy a quedar pendejo, chavo! Necesito comida ¡No! ¡No, no, no! ¡No te lo comas! ¡No! ¡No! ¡Espérate! ¡Espérate! Ya, ya, déjalo, déjalo, déjalo ¡Déjalo! ¡Gracias, güey! ¡Muchas gracias, amigo! ¡Ey! ¡Genial, eh! ¡Muchas gracias! ¡Siempre tu apoyo! ¡Por favor! ¡Muchas gracias, güey! ¡Muchas gracias, güey! ¡Aprecio tu apoyo, güey! ¡Nos vemos! ¡Ja, ja, ja! ¡Viene por mí! ¡Ja, ja! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡A la casa! ¡A la casa! ¡A la casa! ¡Aaah! ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! ¡La broma, güey! ¡Pero pedo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A la madre! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Déjalo en paz! ¡Él no tiene nada que ver! ¡Él no tiene nada que ver! ¡Él no tiene nada que ver! ¡Déjalo en paz! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me da tu pinche culo! ¡Vete de aquí! ¡Vete a la casa ya! ¡Ya la cagaste! ¡A la madre! ¡Ahora sí! ¡A la casa! ¡Y en la mía! ¡En el pene! 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 ¡Prepucio! ¡Prepucio! ¡En la cola! ¡En el culo! ¡En el culo! en el culo. Banda, ¿qué está pasando aquí? Síguenle jugando al verga. Pendejo, le estoy picando, pinche mierda, mi amor, te amo. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? Dale, ¿no? Hey, Joker, muchas gracias por esos dos mesesotes. Bien, bien, bien. Gracias para la suscripción. Grande. Grande para la suscripción, un besote. No me muteé. Grande, grande la sub. Qué grande para la suscripción. Muchas gracias. Gamster, familia. Estábamos, estábamos muteados. Memo es súper god, güey. Me bajó a aguas profundas. Me... Nomás odias, güey. Tú odias ver feliz a Memo. Eres hater de Memo. Hater de Memo. Le cuesta respirar al puto dinosaurio, pendejo. Hater de Memo, hater de Memo, hater de Memo. ¿Qué ha salido de pasa, güey? Esas cinco posiciones atrás. Dale, vamos, vamos, vamos. ¡Adiós, hijos de perra! ¿Cómo no puede jugar, güey? El refugio de rebufo. ¡No mames! ¡No! Me estoy atorando, güey. ¿Qué pedo? ¡Hala madre! Agarra poderes, todo el lado derecho, todo el... De izquierdo, izquierdo. Güey, es como el chavo card. Aguas, 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 nos quieren pegar. ¡Uy! Casi, casi, casi. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡El turbo, el turbo! ¡El poder rojo es el turbo, güey! ¡Dale a Memo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos, vamos! A ver. ¡Listo, listo, 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 listo! ¡De vuelta, vamos! ¡Alguien se pichó, alguien se pichó! ¡No! ¡Ah, mierda! ¡Came! ¡Ay, a la verga! ¡No! Ok, 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 ok. Se pegó un vergasasasazo, cabrón. ¡Bueno, bueno! ¡Hay un chingo de pinchos, amigos! ¡No, vean cuidado de un chingo de pinchos! ¡Váyanse por ahí! ¡Sí, es cierto, güey! ¡Fuera! ¡Tercero, tercero! ¡Uy! ¡Esquivo, esquivo, esquivo! ¡Uy, lo madre! ¡Pinchan la culera, güey! ¡Ya! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Revívelo, Aldo No seas mamón! ¡Tápalo, tápalo, güey! ¡Tápalo, tápalo! ¡Regresale su comida, pinche ratero! ¡Regresale su comida! ¡Pero por qué, GG! ¡Regresale su comida, pinche ratero! ¡Regresale su comida! ¡Ay, no! ¡No mames! ¡No le di, güey! ¡Cuántas vueltas fueron! ¡Nah! ¡Foreo de verga, güey! ¡A la huelga! ¡A la huelga! ¡Muy bien! ¡Dejen de pasar! Es que entendí bien. Sí, porque puedes cargar dos con el Mario Kart. ¡Eh! ¡Vuede! ¡Vente, vente, vente! ¡No mames! ¿Qué es esto? Memo tiene que morir también como un prota. No, el prota no muere. Sí, chingeki. Así es. Creo que... ¡Gunther! ¡Teto! ¡Ah, te mamás! ¡No mames! ¡Gunther doble! ¡A la huelga! ¡Me aventó! ¡Apenas! ¡Apenas! ¡Le iba a empezar a ver, güey! ¡Apenas! ¡Te mamás! ¡Se me fue el rayo! ¡Se muere, Larry! ¿Es de confesión, pendejo? Yo escribo confesión... Con lágrimas. ¡Con C! ¡Pendejo! ¿Perdad? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me quieres chupar? ¡Se mentira! ¡Este pico! ¡Este pico! Votación para sacar a Gamster y meter a Crystal Molly, voto a favor 1 Acá toda la gente está votando a favor Gamster, lo siento Acá también están votando a favor, se supone que ustedes me tienen que ayudar Hasta la próxima Gamster Tú me viste venirme ¿Cómo? Hola, verga, amigos, acabo de sacar 767 de... ¿Chupas? Sí, al chile sí Golosa Pones la a Malberry, amigos Aquí Ya, güey, voy a llorar, güey, ya, voy a llorar Voy a llorar, güey, ya, párale, párale que lloro Me dijo, tú solamente sirves para eso No mames, ey, 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 por Dios, ey, por Dios ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gamster, somos papás No mames, abuelos, 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 es cierto Acaban de tener un hijo No mames ¿Dónde? No, no, eso no es un hijo Eso no es un huevo, eso es mierda Un pendejo de otro aquí, en el suelo No ve... ¡Ah, la madre! ¡Ya lo veo! Sí es ¡Sí es un huevo! ¡Felicidades, felicidades! ¡Felicidades! ¡Sóplenle, sóplenle! Va a salir Cinco Cuatro Ya casi, ya casi En diez ¡Eh, la puerta está abierta! ¡Le va a dar frío! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Ya casi, ya casi ¡Uno! ¡Uno! ¡Dale, tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Ah! ¡Salieron dos! ¡No! ¡Salieron dos! ¡Son gemelos, güey! ¡Son gemelos, güey! ¡Son gemelos! ¡Dodobertos! ¡Ah, la verdad! ¡Felicidades! ¿Dodoberto? ¿Y el otro? ¡Ah! ¡Verga! ¡Dodigo, dodigo, dodigo! ¡Dodigo! ¡Dodigo, dodigo, dodigo! ¡Dodigo, dodigo, 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 dodigo! ¡Qué lo digo! ¡Hey, quién le puso idiota, pendejo! ¿Quién le puso mierda? ¡Fue el Aldo, güey! ¡Fue el Aldo, mierda! ¡Fue el Aldo! ¡Fue el Aldo, pendejo! ¡Fue el Aldo, pendejo! ¡Ese pinche, dodo, pendejo! ¿Estás muerto o estás inconsciente? ¡Ah, está inconsciente! ¡Déjalo ahí! ¡Ey, no le pegues al chiquito! ¡No! ¡No le pegues al bebé! ¡No le pegues al bebé! ¡No le pegues al bebé! ¡El bebé no tiene la culpa! ¡Ah, lo podrito! ¡Poco se durmieron, Poco! ¡Le estaba pegando al bebé! A ver... ...es parte de la familia. Comerse a Erick o matar a Erick es como si de repente me levanto y digo, quiero matar a Filiz. ¿Entiendes? Pero que no era tu hijo. ¡Claro! ¡Exacto, exacto, exacto! ¡Güey! ¡Hermanito! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no, Berto! ¡No, no, no! Yo soy la policía de los asesinatos, yo diré quién mató a ti, güey. ¡No, no! ¡No! Ah, esto es mierda Dale, más cerca, mejor No está mi precoz Creo que me lo llevé yo Son Se laquió, loco Se cayó el server, güey Güey Güey, ¿de qué hablas? El server no está caído Yo veo un delfín volando hacia el cielo Está todo normal, el servidor está bien, güey El servidor está bien, güey Sí, güey, yo aquí veo un delfín volando Está yendo hacia el cielo Que no, cabrón Güey, yo veo un pez volador, güey Yo digo que está bien Casi un millón de visitas en el de Rasputina, la madre ¿En serio? Me vale verga Pinche anónimo, eh A ver si das la cara Ese sí es mío, mira Ya te lo puedes quedar, compré otra montura, güey Para que ya te quedes con eso Pero no, no es bueno robar ¿Tú me lo robo o no me lo robo? No tenías, no tienes Secuéstralo Y si tienes una recompensa por él Tienes unas deditas Me das una ¿No quieres una? ¿What the fuck? Lo voy a secuestrar Pero esa es tu idea, eh Si me meten a la cárcel También a ti Ah, no, no, no es cierto Regresa Regresa Falta la recompensa Ah, no mames Pero se acabó de ¿Cómo? Es que le acabo de dar Y no tenía la recompensa Entonces no me dio nada También a mí no me dio nada ¿Y si él se está quedando con los gritos? Venga, nos trae todo por acá Sí, eh Ok, 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 va Que nos den aquí ¿Cuántos clores tenían encima? Ninguna yo Nada ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué te pasa? Pues ninguna, güey Inspección de rutina No, hombre Me recuerda a mi estado, güey Qué bonito, qué bonito ¿Hola? No mames Nos aplicó la de Ya se la saben, hijos de la chingada Vanta, 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 vanta Pinche mal amigo, güey No me posistes en tu pinche stand de verrechado Güey, no se me va a olvidar, mierda Por eso te dije Que tan amigo eres Ya vi que soy un puto cero Con mucha mierda El vato no sabe que me lo hicieron Yo no hice nada A ver, ya chupa pijas Así, así Pues ya no Ya no Ya no te la chupo a ti Ja, ja, ja Ya no te la chupo, perro Ya no te la chupo, por eso te la chupo, por eso te la chupo a ti